Audio Jungle Quintanar del Rey es un pueblo que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades básicas de la vida moderna. Sus vecinos pueden disfrutar de modernas instalaciones, entre las que destacamos su ayuntamiento, su centro de salud o su polideportivo. Pero sus verdaderos puntos de interés turístico están en su patrimonio arquitectónico, como la nueva ermita de San Cristóbal, situada en el paraje de San Isidro. En este entorno se celebra el día 10 la festividad de San Cristóbal, patrón de los conductores. Otro de sus elementos arquitectónicos que no podemos perdernos es la iglesia parroquial de San Marcos Evangelista, que tiene moldura de piedra labrada en la cornisa y continúa alrededor de su perímetro. Cuenta el pueblo con otras dos ermitas como la de San Pedro, Santa Lucía, la Inmaculada Concepción y la de San Isidro. El ayuntamiento está situado en la Plaza Mayor. El edificio actualmente ha sufrido una importante restauración tanto en el interior como en el exterior. Gracias por ver el video.